La mañana de la radio, durante el aislamiento pasan un montón de cosas. El CEF no solamente cambió de autoridades, sino que además cumplió un nuevo aniversario. En el día de ayer vamos a hablar con la nueva directora del CEF, está en línea Sandra Lamana. Sandra, buen día, muchísimas gracias por atendernos y felicitaciones. Sí, a principio de marzo. Yo ya trabajaba en el CEF como regente. Bueno, y después un movimiento, como le decimos los docentes, un MAD, y la directora titular se fue a Enderson. Ajá, bien. Y bueno, por eso accedí al cargo. Bueno, los primeros días de marzo, y ahí nomás, te encontraste con toda esta situación, digo, muy particular para todo lo que es la actividad física, todas las actividades, pero bueno, la actividad física que quedó totalmente relegada. Sí, en realidad, estamos trabajando como todas las instituciones educativas. Pasa que para educación física es muy puntual porque, bueno, estamos acostumbrados al contacto, a las relaciones vinculares, a la actividad. Ayer justamente hablaba con un docente, y dice, estoy mal, estoy depresivo, me siento mal, no puedo trabajar. Y le digo, estás trabajando. Pero no, él necesita salir, ir al patio, estar con sus alumnos. Entonces sí, se siente mucho. Más el profesor de educación física. Pero bueno, el CEF generó un montón de propuestas nuevas, como todas las instituciones. Estamos adaptando a todo lo que es digital. Así que, bueno, estamos trabajando así. Bien, bueno, esto de que los docentes tienen que ser creativos y buscar la manera de mantener el contacto con el alumno. Bueno, ayer lo hablábamos con la jefa de inspección, lo hemos hablado con otros docentes, con los gremios. Digo, hoy el docente tiene que buscar las alternativas para mantenerse de mínima en contacto con los alumnos y tratar de generar actividades a la distancia. Sí, es así. Nosotros empezamos por reforzar todos los grupos de WhatsApp. Como sabes, el CEF es de asistencia voluntaria. Claro. Así que ahí hay una diferencia entre las escuelas, porque el chico tiene una asistencia obligatoria. Y con trabajos obligatorios. En el CEF hay que captar la atención del alumno, tanto en las clases ordinarias como estas. Claro. Y entonces los docentes reforzaron todo lo que era WhatsApp. Ajá. Nosotros nos afecta porque hay grupos que funcionan de otros años, años anteriores. Son grupos que estaban ya confirmados, pero hay grupos que los teníamos que organizar. Así que fue muy difícil. Decidimos habilitar todos los espacios en las redes. Facebook, Instagram, generamos una página. Después estamos en contacto con el diario, con ustedes, con las radios y con el canal. Y bueno, la gente va accediendo por lo que le manda el docente en forma de WhatsApp y si no, por lo que vamos presentando en las redes. Bien. Sandra, bueno, y en medio de toda esta situación también te toca atravesar este nuevo aniversario que se cumplió en el día de ayer. Sí, ayer cumplimos 47 años. Hicimos un video que después se los paso. De todo el personal docente, bueno, equipo directivo y equipo de auxiliares. Con una salutación general para el cumpleaños. Es muy emotivo porque, bueno, participaron todos. Bueno, tratando también de mantener ese contacto con la comunidad y ese reconocimiento a la institución más allá de la contingencia. Sí, sí, eso es fundamental. Para el CEF es fundamental. Es como el objetivo, el eje de nuestro trabajo en estos días. Es estar presente todos los días con alguna actividad, con algún tipo de comunicación para continuar con los aprendizajes y acompañando a la familia desde lo vincular y a los chicos y a los adultos mayores. También con una comunicación constante, porque no es solamente la actividad física o la recreativa, sino también es lo vincular, cómo están, cómo se sienten, se necesitan algo. El adulto mayor hoy por hoy es uno de los más afectados. Así que, bueno, trabajamos en eso. Los docentes nuestros tienen muy buenos grupos de adultos mayores y llegadas. Así que, bueno, están continuando con esa labor. Sandra, queríamos estar presentes de alguna manera en este nuevo aniversario, acompañándolos en esta situación tan particular que, como decías, es bastante más compleja para la actividad física. Pero, bueno, sabemos que se van buscando las alternativas y se va logrando. Así que, felicitaciones en tu nombre a toda la comunidad educativa del CEF y muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Y, bueno, seguiremos en contacto. Les hago llegar las salutaciones a mis compañeros de trabajo. Dale, muchísimas gracias. Y, bueno, a disposición la radio para lo que quieran difundir. Gracias, gracias. Saludos. Bueno, allí pasaba la flamante directora del CEF, Sandra Lamana, hablándonos de las actividades que se están realizando. La realidad es que es bastante difícil dictar clases de educación física a través de redes sociales o de manera virtual, pero se busca la manera, sobre todas las cosas, de mantener el contacto con los alumnos, de mantenerlos interesados y de esperar a que todo esto pase y se vuelvan a reunir. Mientras tanto, ayer celebraron 47 años de vida de la institución.